Chido, juntos por venir. Chido, juntos. Chido, como le enseñó el azul que el planeta se viviente en el carro. Chido, por no pararse y quedarse en el centro de la ciudad. ¡Espérate, cabrón! ¡Eso es su arte! ¡Oflaga! ¡Eso es su arte! 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 ¡Eso es su arte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!